¡Oh! 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 Me contaron que te pusieron un caché La verdad que no hay más que yo te tache Que de rap te empache, que después remache Tu raza simplemente empachecido Se pasa y estás fallecido Solamente fallece cuando rapea mis oídos Puede ser que trabo, te demuestro el contenido Este es lo que contiene, pudo nene engreído No estoy cebado, estoy grabado y no importa Tu día se tan corta, corte tu tamaño Igualmente sé que yo te hago daño Y simplemente vos ando a escuchar portas Se puede este tema, no me importa Puede ser que yo entro a rapear y lo hago seguro Este es el Ruthie, no va a ser un buen rapero Porque le rompo el cajero y ese va a ser tu futuro ¡Oh! 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 Yo le voy a romper el culo Dilo calculo, prefiero escuchar portas Anteca voy al uno ¡Oh! 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 S dampene galonito, con el Cachuchoncito que no salió venido ¡Oh! ¡Oh! Me está rango, quiero contentir Otras, zwanda pones hoy bastante a fallecidos ¡Vino a la madriguera, at clingale más certeras Pero lo que no se nota que hoy sale en primera es así, sabes que lo hago así si soy un rapero obvio ahora la si tenés a tu cuidado a tu lado bravo de novia 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 no voy a hacer plashero le voy a robar al cole que sabe Pero no es un rapero verdadero No entiende el sistema, no tiene nada de lema Sabes que te hago así porque para mí No sos un problema Te mando directo para el cementerio Te mando acá, escucho tu tema en la radio Si me rompen el cementerio Escuchando todo, adotando los modos Al Conex vino a la madre Para que se lo coja todo Es así, vamos haciendo, adotando Vamos haciendo, volviendo, volviendo Siempre iniciando ¡Vamos! 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 ¡Ya! Si mamá musita viene a buscarte Que asqueroso Igualmente sé que yo lo hago y estoy pleno La verdad que yo te intento el veneno Solamente yo lo intento y estoy bueno Mi rap solamente es el que te quemo Piensa que le aclaban la oración Vos haces I, pero así lo hago en la ambición Esta luna Que yo la rapeo con pasión Y lo uni Con que hiciste cogerlo vos Por favor No me digas nada Es la panada Como el también sigue comiendo empanada Arriba El día nace como un año Este chabón solamente extraño Está un poco más alto Me llama la atención Que te creas que estás apto Apto para escuchar mi improvisación Solamente te la clavo Y no tengo la oración Tengo estos sustentos Hacéndose la oración Vamos a hacerlo Activo mi sentido de freestyle Yo me lo cogí al uni Vos no te cogiste a nadie No, no, no Sabes que era mi pino La cara me ponen cosas Y no me voy a hacer así No, no, no Me dijo que no conocía a la capela Pero yo te dejo secuela Tranquilito, parto tu mola Capaz que sea chiquito Pero vos para ganarme te pasas colas No, 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 no Vamos a hacerlo, voy severo Va a querer la remera Pero no, no, no La única que la consiga Es que le dé pino Ya que lo empieza a dar El manguejo ¡Océ, cúlo, cúlo!